Bueno, buenas tardes, vamos a conversar aquí esta media horita sobre Big Data, pues que ya lo que hemos visto digamos durante estos dos días, todo está muy relacionado y muy en torno a este tema, pero quiero venir a contarles porque es la experiencia que yo tengo ya de 16 años, es que tiene que ver Big Data con mercadeo, por lo general y lo común encontramos es que procesos productivos de comunicación, estamos hablando de temas de Machine Learning para predecir enfermedades, modelos de educación, pero pues por debajo del mercadeo y muy contrario a lo que muchos creen, también el Big Data está funcionando y el Big Data nos está estudiando a nosotros como usuarios para llegar con productos y mensajes personalizados y es el miedo que la gente está cogiendo, que es que Google sabe qué hago yo, que Facebook me lee todo, no es un tema de leer mal, es un tema de aprovechar la data de todo lo que interactuamos en plataformas digitales para ellos poder conocernos, las marcas conocernos y podernos ofrecer una experiencia personalizada. Esto nace entonces con base en qué, en que en el mundo del mercadeo ya no basta sólo con garantizar una buena experiencia de usuario, entonces si hablamos de 10 hace 15 años hacia atrás, el mercadeo era quiero hacer una vitrina bonita, que huela bueno la tienda, pero vino todo el boom digital y estamos migrando a plataformas digitales donde no hay olor, donde la ubicación digamos no nos debería interesar, entonces ya no basta simplemente con decir no, es que el camino, el journey de mi cliente satisface todas sus necesidades porque constantemente estamos cambiando, constantemente nace una buena tecnología. Antes hablábamos de BI, luego de Big Data, luego de Machine Learning, luego Deep Learning y estamos en un constante cambio en este tema. Los clientes ahora queremos sentir que las marcas nos conocen y nos reconocen, no es simplemente venga estudie mis datos, sino que en verdad generarme y sorprenderme, para ser sorprendidos con soluciones a la medida y de acuerdo a sus necesidades, porque todos somos diferentes, tenemos necesidades distintas y no tenemos mucho tiempo para decidir. Aquí se está parando el mercadeo hoy, también primero las marcas simplemente diseñaban un producto, lo exhibían y esperaba que la persona que pasara o que viera ese producto se antojara o no de él. Hoy la concepción es completamente diferente y las reglas del mercadeo cambiaron, entendiendo que yo como Mauricio López tengo unos gustos diferentes, me gusta por ejemplo contestar por mail, pero hay personas que quieren que les llegue su mensaje de texto, yo los odio. Hay gente que quieren es que la llamen desde un call center, así sea que lo pongan a hablar con un chatbot, yo no contesto. Entonces es entender que a partir de la data, de la interacción con los medios digitales y no digitales, nosotros tenemos que personalizar las experiencias. Vemos un dato de que la inversión para el 2020 en temas de analítica y big data estará alrededor de los 203 mil millones de dólares en Colombia respecto a 130 mil millones en el 2016. Entonces vemos que esto no es un tema que en Colombia esté quieto, a veces también nos dejamos llevar por los referentes y que es que Amazon hizo ya esto, que es que Google hizo ya esto, entonces uno cree que estos temas están demasiado lejanos y que son temas de las altas esferas en las compañías, no. O sea, se están haciendo cosas en las empresas, las empresas están conscientes que sus modelos de servicio, productivos, de mercadeo y de atención necesitan meter todo este tema de ciencia de datos para ser más óptimos, para rentar más, porque esa es otra cosa que la inversión analítica o la implementación de modelos de big data en cualquiera de las áreas de conocimiento tiene que tener un propósito y es que las empresas ganen más, que el usuario tenga una mejor experiencia y que se estén logrando los objetivos, no simplemente implementar el algoritmo que está más de moda o que si sacaron un asistente virtual que habla mejor entonces como yo copio y replico ese asistente, sino entender muy bien cuál es la necesidad y que es lo que quiero que hoy nos quede digamos muy dentro de la conciencia. Entonces resumiendo un poco lo que les estaba contando, el mercadeo ya no juega un papel centrado en el producto, hoy nos guiamos en el conocimiento y el estudio de las necesidades de los usuarios. Las soluciones de marketing, digamos que hoy podríamos alrededor de la ciencia de datos dividirlo en cuatro frentes. Marketing personalizado, del cual voy a tratar de conversarles mucho hoy, que es lo que les decía ahora. Si Mauricio López le gusta es que le envíen un mail, pero le revisa el éxito, los mails que me envían cada semana y media, el éxito no debería estar enviándome tres mail diarios con información diferente. Otro ejemplo que yo pongo mucho en este tipo de escenarios, yo no tengo hijos y me llega pauta digital y publicaciones de pañales, de leche en polvo, entonces realmente eso es botar la plata, nos enorgullecemos de que implementamos un algoritmo con toda la inteligencia artificial del mundo, pero si vamos a ver la realidad, no estamos logrando el objetivo de realizar por ejemplo un tema de marketing personalizado. Predicción de la demanda para muchos temas de rotación de inventario, en venta por catálogo se usa mucho para mandar a hacer los pedidos de producción. Optimización del precio, claramente también tiene que ver mucho con la personalización, ya las marcas también entendieron que cuando nosotros como usuarios nos llega mañana 10% de descuento, todos nos acordamos de esos memes de las marcas, de que muchas veces ese 10% tiene el producto incluso más caro de lo que cuando supuestamente no está en promoción. Las empresas ya entendieron eso y las empresas ya entendieron que si yo tengo 50 millones para un plan de incentivos, no voy a coger esos 50 millones, los divido sobre mi número de clientes y a todos les doy un mismo segmento, sino que, y a todos les doy un mismo descuento, perdón. Estamos entendiendo ya que realmente esos clientes que si son fieles a mi marca, me compran mucho, me compran muchas veces, hablan en redes bien de mí, yo debería darle un pedazo más grande de la torta de esos incentivos. Y a la persona pues que simplemente fue, me compró una Coca-Cola hace más de año y medio, seguir enviándole el mail de contándole en qué consiste mi marca, con 5 de descuentos y vuelve a comprarme otra vez. Pero las marcas ya entendieron de que no es simplemente disparemos promociones a todo mundo, sino que en verdad, cómo optimizamos esos presupuestos para que realmente el cliente que lo merece le esté dando lo mejor y el cliente que no es que no lo merezca, sino que no sea relacionado con la marca, lo vamos llevando pues por el camino con mercadeo tradicional y comunicación. Y campañas basadas en marketing predictivo. Entonces también hoy existen metodologías que permiten aplicar a toda una base de datos cuál es la probabilidad de que una persona compre X producto o participe en X campaña. Acá también pongo un ejemplo siempre muy aritmético. Tengo un millón de clientes y contraté el creativo más teso del mercado, se diseñó la campaña más disruptiva, no, eso le va a dar la guerra a Amazon. Bueno, pero entonces yo decido comunicarle a mi millón de clientes y realmente esa campaña me compraron 100 mil personas. Llegó yo donde mi jefe, vamos a mirar los resultados y la efectividad de la campaña fue del 10%. Entonces ya me llaman a mí, venga, pero cómo así no, pues que era la campaña que iba a sacarla del estadio, que todo el mundo iba a hablar en redes sociales de estos temas. Cuando nosotros logramos aplicar campañas inteligentes, algoritmos que nos permitan seleccionar a las personas que sí son propensas a participar en esa campaña, miren que el algoritmo a mí no me resuelve. Muchas veces confundimos Big Data con que es que corrí un algoritmo y me compré una herramienta y ya todo está automatizado y no tengo que tener empleados y mi negocio se mueve solo. Es un mito que hay que empezar a romper. El algoritmo y la estrategia de encontrar una campaña inteligente, es yo decir, de mi millón de clientes, los que realmente son probables a comprar o tienen una probabilidad por encima de 70 son 200 mil. Entonces yo decido comunicar a esos 200 mil, vuelven y me compran los mismos 100 mil, pero ya cuando vamos a revisar la efectividad de mi campaña, yo ya estoy hablando no de un 10 sino de un 50%. Entonces son las aplicaciones que tenemos que empezar a ver que la ciencia de datos no resuelven cosas que muchas veces creemos, sino que nos ayudan a definir y a optimizar los indicadores que estamos buscando. ¿Y qué tiene que ver esto con Big Data? Entonces quise traer ya el trillado concepto de la 5B del Big Data, que uno se va a buscar a Google en motores de búsqueda y encuentra esto y uno dice, bueno, yo si estoy haciendo Big Data o no, yo si a este problema que estoy pensando si le aplica Big Data o no. Y muchas veces nos confunde más esta literatura porque entonces cuando vamos a velocidad nos hablan de las teradatas y que por allá hay unas bodegas de servidores y la realidad es que hoy te vas a encontrar en una empresa en Colombia, muy difícilmente vas a encontrar eso. O sea, estamos hablando de que mensualmente analizarás, y es algo ya muy grande, una base de datos de 60 millones de transacciones y una base de datos de un millón de clientes. Es que ya hay muchos datos, ya hay mucho para obtener información para tomar decisiones. Entonces lo que viene a continuación es que vamos a ver dentro de las estrategias de mercadeo, cada uno de estos factores de velocidad, valor, volumen, variedad y veracidad. Y más puede hablar de qué algoritmos se usan o qué herramientas se usan. Quiero es que tengamos en cuenta al momento en que ustedes estén cuestionando no sólo para mercadeo, en cualquier problema pueden extrapolar estas mini reflexiones que les voy a presentar y es tener claro de que Big Data precisamente no tiene que ser cumplir este y este requisito, sino que empezar a dar unos pinos en función de que mi información o mis resultados realmente están beneficiando un proceso, una empresa. Cuando por lo general una empresa, me adelanto un poco, es que montamos los algoritmos más bacanos de Deep Learning y estamos programando en Python y Spark por debajo hace todo y la empresa no tiene más ganancias y la empresa no tiene más clientes y el cliente tiene más confusión. Ahí hicimos mal las cosas, o sea, fin. Ahí nadie vaya a defender que es que vea que dio la correlación y que dio… No, si no se está logrando el objetivo en función de la marca o del proyecto, el trabajo se está haciendo mal. Entonces con la velocidad tenemos que el procesamiento de obtención de los resultados debe ser rápido para la toma oportuna de las decisiones. Acá quiero empezar hablando de que velocidad no implica en línea. Entonces este es el primer tema de cuando empieza uno a decir, bueno, si estoy haciendo o no estoy haciendo Big Data. Entonces cuando, digamos, yo trabajo hoy para una empresa que es proveedor para muchas otras marcas, Pragmat, Tira Protección, Pequeñín, Nosotras Online, mundos muy distintos cada uno. Uno muchas veces se encuentra que le dicen, yo necesito implementar Big Data en mi negocio. Ah, bueno, no, contame para qué. No, pues por los indicadores que venimos moviendo y todo. Y qué te sueñas. No es que yo necesito que el modelo sea en línea, que si alguien me fue y me compró allí una cosita, yo ya pueda ver en un dashboard automático que eso subió un 1 y que la grafiquita se me mueve como un acordeón sola. Entonces nosotros también tenemos que ser muy responsables las personas que trabajamos alrededor de las ciencias de datos, que si bien la velocidad en el cálculo de indicadores es importante, este no debe ser el único atributo que buscamos, ni el que define el éxito del proyecto. Resulta que uno empieza a entender el negocio, a sentarse a hablar con la persona, a decirle, venga, no hablemos de que necesito Big Data o no Big Data, contame qué necesitas. Y uno encuentra que un proceso en batch, que tengamos la información actualizada al otro día o con dos cortes sobre un mismo día, resuelve en su momento a un mínimo producto viable que resuelve la necesidad de la marca. Y muy contrario, si nos fuéramos a ir a buscar en vez de entender el negocio, un modelo en línea, simplemente para chicanear, ay, vean mi modelo en línea y mi gráfica como se mueve de bonita, y esos son desarrollos más costosos, que implican mucho más tiempo para el tema de la unificación, pegarse a la base de datos, asumir los riesgos de que de pronto la reportería o la consulta de información pueda tumbar la producción en algunos casos. Entonces muchas veces tumbamos el proyecto, que por qué, ay, no, es que en línea, se nos demora tanto, entonces no me sirve. Ojo, la primera pregunta es, ¿lo necesitamos en línea o no? Lo segundo importante alrededor de la velocidad en los proyectos es que, o sea, de esto debe ser medido en tiempo que se gana en la obtención de la información. También muchas veces arrancamos a montar un proyecto de Big Data y por allá lo último estamos levantando los KPIs y los indicadores. Yo desde el punto cero de mi proyecto debería tener muy claro que para hallar el ticket promedio por cada uno de los departamentos de mis tiendas en el país, me demoraba tres días. ¿Tres días por qué? Porque tenía fulanita y aperanita, que son unos auxiliares de data e información, empezaban a construir, a unificar el archivito por acá, este otro, y nos gastábamos tres días para obtener el dato. Cuando nosotros estemos implementando este tipo de iniciativas y que logramos reducir esos tres días a dos horas, a cuatro horas incluso, ya ganamos. Y eso es ganar velocidad. Y el indicador debe ser ese. Ah, no, mejoramiento en la velocidad de la obtención de la información. Antes era tres días, hoy son cuatro horas. Y es un indicador que no tiene discusión. Y miren que no tuvimos que montarnos en línea. O sea, simplemente velocidad en los proyectos de Big Data tiene que estar asociado a cómo estamos ganando velocidad en tener esa información para poder tomar mejores decisiones. Ahora, que sea rápido el procesamiento, sí, porque si hacemos un modelo de segmentación y encontré tres segmentos, listo, solo maneja un analista de datos. Pero qué miedo yo ponerme a escarbar y hacer microsegmentaciones y que me encuentre mil cien segmentos diferentes. Entonces, ¿cómo opero eso? Ahí sí, venga, ganemos más velocidad, sin miedo. Y vamos haciendo la velocidad escalable en el proyecto. Pero yo no tengo que arrancar con una velocidad de cálculo de mil quinientos microsegmentos. Si la necesidad es, ¿cuántos tenés? Cero. ¿Y por dónde arrancamos? No sé. ¿Y cómo son tus clientes? Tampoco sé. Arranquemos con tres segmentos. Y empecemos a sacarle jugo a esos tres segmentos y a empezar a mostrar que sí se muestran y se ven los resultados. Valor, evidentemente la más importante. Si antes de iniciar el proyecto no se tiene claro lo que queremos resolver, será difícil encontrar el valor en los entregables. En la práctica y en el mercado, este es el primordial error que se está cometiendo. Porque entonces la gente llega, quiero hacer Big Data, va, consulta cuál es la herramienta de moda, Python, empieza Python, que si no es Python, entonces no hay gente que programa en Python, entonces se detuvo mi proyecto de Big Data y entonces me frustré y no puedo hacerlo. Y lo consiguió y fueron y se compraron también las herramientas de IBM, que son todas muy buenas, pero ni siquiera nos sentamos a hablar, venga, ¿qué es lo que vamos a buscar con esto? Ah, es que yo quiero ver los indicadores, pero vos los ves. Sí, pero es que no quiero más Exceles, pero los ves. ¿Para qué vas a meter 100, 200, 300, 400 millones en una herramienta de Big Data para ver la información que ya estás viendo? No, a mí, contráteme para que me digan, necesito subir las ventas. Necesito que el cliente deje de comprarme una vez cada tres meses y me empiece a comprar tres veces. Necesito que el 40% de los visitantes al portal me hagan una compra o me hagan clic en esto. Y eso es lo primero. Y no lo hacemos. No saltamos esa etapa por querer dar una solución tecnológica y al final, cuando sale a producción el proyecto de Big Data, ah, esa gente loca ya, que con esas bases de datos, disque inteligencia de negocios, disque Big Data, y nos tienen aburridos que entre a tal plataforma y eso no se entiende, y a mí me sale ese indicador del financiero y a mí qué me importa de eso viendo que yo soy. Y se cae, se cae el proyecto, se perdió la plata y nadie volvió a utilizar nada, nada, exceptuando la persona de TI que fue y montó toda la arquitectura tecnológica y pues terminan usando eso para mandar mails o para sacar comunicaciones segmentadas. Entonces, los resultados del proyecto tienen que reflejarse positivamente en el negocio. Lo que les decía ahora, no es qué tan rápido estoy moliendo datos ni cuántos datos estoy moliendo, es cuánta plata está ganando más la compañía o cuánto tiempo le estamos ahorrando a un usuario final. Ese es otro hallazgo muy importante. Entonces, no busquemos en los proyectos de marketing llegar a utilizar el algoritmo más sofisticado y mucho menos la última herramienta del mercado. Mientras las ganancias crezcan, el objetivo se está cumpliendo. Y otro valor importante es también la reducción en la subjetividad del conocimiento. Cuando uno empieza a brifiar o a hacer esas primeras sentadas en un tipo de proyectos, no está muy claro qué se va a buscar. Entonces, uno llega y le dice, vení, cómo está tu base de datos, pero cómo son tus clientes. No, es que mi cliente es un cliente que lleva sus cuentas en un Excel o en un cartoncito de Malboro. Un montón de hipótesis. No, es que mis clientes no tienen smartphone, ellos son de PC. Y uno como, venga, miremos en las bases de datos qué pasa. Y encuentra uno, que mejor dicho, pues el dispositivo de donde consultan, es el mejor dispositivo del mercado. Un montón de cosas contrarias a las hipótesis subjetivas que los dueños de los negocios tienen. Porque son sondeos que se realizan. Es que monté una encuesta en Sorbet Monkey y me contestó mucha gente, 200 y 210 mil personas, o de lo que sea, y con base en eso ya nos casamos. Y aún así, donde el promedio, la mayoría nos hablara de que no tiene smartphone, nosotros no podemos desde el mercadeo descuidar al resto de las personas. Porque hacen parte de nuestros clientes también. Entonces no podemos desatenderlos. Cuando hablamos de volumen igual, es muy similar al tema de la velocidad. O sea, cada negocio tiene su reto a partir del volumen de datos. Sea porque son muchos, o sea porque no he podido leerlos, o sea porque no he podido integrarlos, o sea porque ni siquiera tengo una persona que es capaz de analizarme y sacar conclusiones a partir del análisis de esos datos. Entonces acá, lo que no podemos hacer es casarnos con una medida. Hasta dónde han podido explorar la información existente debe ser la pregunta alrededor de volumen. Ah, no, vea, tenemos un CRM, allí vemos la información de los clientes, cuál contacto, tenemos el ERP para mirar las transacciones de las personas, lo analizamos por aparte. Ah, pero no han podido integrar esa información. No, hemos hecho unos pinitos. Empecemos entonces por ahí. Entonces con el tema del volumen, Big Data no debe estar asociado a una medida. No se trata de que si no estamos con la habitación, con los mil servidores gigantescos y los ventiladores que para que no estalle como lo quiere Google, entonces no podemos hacer Big Data. Eso es equívoco. O sea, realmente debemos es pensar qué tanta información hay en una empresa y qué tanta información ya hemos explorado y qué volumen le hemos sacado a ese jugo. Y les aseguro que en todo este tipo de proyectos, cuando uno ya sale a producción, se está usando el 20% de la data existente. En variedad, acá quiero, ya nos faltan cinco minuticos, se fue muy rápido este rato. Les quiero contar algo, no hablar de variedad al interior de una compañía, sino cómo uno también puede hacer uso de la data pública que tenemos. Nosotros en Colombia tenemos uno de los mejores sistemas de información pública a nivel América, pero si no tenemos claro, es cómo consultarla. Entonces hay un caso que nos pareció muy importante de una marca de gimnasios que empezó a abrir mercado y abrir sedes por todo el país. Esta gente tenía como meta, no, yo desde que tenga 3.500 usuarios activos en mi sede es porque estoy ganando el año, digamos, y la sede está empezando a generar ganancias. Pero entonces yo cuándo sé, la gran pregunta del millón era yo cuándo sé que ya una sede me va a llegar a esos 3.500 usuarios activos. Ah, no, venga, pásenme la base de datos de sus clientes y qué han hecho y con eso mejor dicho sale, ah, no, es que no podemos acceder a las bases de datos porque hay que pedirlas en otro país con unos permisos de... Y ah, bueno, una de las grandes limitantes que siempre nos encontramos es esa. No, es que nadie puede ver la base de datos. ¿Qué nos fuimos a hacer nosotros? Nos fuimos a buscar qué información pública había, entonces con el DANE, el DANE viene haciendo unas cosas muy chéveres para consulta de información, teníamos la dirección de la sede y empezábamos a consultar cuánta persona adulta pues entre tantos y tantos años había alrededor de la sede para determinar, digamos, ese mercado potencial de usuarios que pues están en la edad, que se hace ejercicio y que se frecuenta un gimnasio. Con diferentes fuentes también encontramos el índice de seguridad del sector, esta variable la metimos en los modelos como, vamos a ver cómo nos va y fue la más importante en el modelo, estrato socioeconómico, miramos qué competencia había en gimnasios tantos kilómetros a la redonda, accesos a transportes públicos para Bogotá Transmilenio para Medellín Metro, centros de entretenimiento alrededor de la sede, centros comerciales también medidos en kilómetros a la redonda, centros educativos universitarios y meses desde que la operación había llegado a la sede. Utilizando árboles predictores encontramos un pronóstico en meses en la que nos decía a partir de cuántos meses desde que corrimos el modelo íbamos a encontrar los 3.500 por sede. Ah, ¿y para qué esto, Mauricio? Porque todos los áreas de mercadeo tienen un presupuesto que por lo general no es poquita plata pero es muy limitado. Entonces esto nos ayuda a tomar las decisiones de vea, esto va solito para sus 3.500 en tres meses ya los tiene. Pero esta otra sede resulta que se va a demorar 11 meses en esa curva de llegar a los 3.500. Entonces ahí lo que hicimos fue optimizar el presupuesto de mercadeo y decir no, 11 meses no nos sirve, vamos a hacer planes de relacionamiento y comunicación en esta sede que se demora tanto para obtener esos 3.500 usuarios y activos y las sedes que nos presentaban ese comportamiento digamos orgánico para llegar allá lo dejamos más quieto, no desatendido pero lo dejamos más quieto y así logramos un crecimiento de toda la meta mucho más organizada, sabíamos por dónde teníamos que atacar para llegar a esa meta y pues afortunadamente los resultados fueron muy satisfactorios. En veracidad pues yo creo que todos estamos de acuerdo y es que los proyectos de Big Data mueren prácticamente porque en la primera fase queremos abordar toda la data de la empresa entonces nos volvemos súper ambiciosos de que no, 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 venga todo, todo, todo y eso se vuelve, se jubila la gente y no empieza a ver los primeros resultados. Entonces siempre tenemos que apuntar a tener victorias tempranas, el negocio no espera, o sea la empresa no va a decir no, esa gente está muy tesa ya dándole encerrados como ratones de biblioteca, no, la platica que se invierte hay que empezar a retornarla. También porque se muere, la reportería se hace basada en lo que ofrece la herramienta y no en lo que necesita el negocio. Ah, si veas que esta herramienta que me compré saca este dashboard que saca estos cinco indicadores, eso no me sirve para nada, el trabajo es, esto es lo que estamos persiguiendo y esto es lo que explica cómo vamos en lo que estamos persiguiendo y eso es lo que tenemos que visualizar en la reportería. temas de segmentaciones genéricas, yo no puedo llegar a aplicar un algoritmo sin entender el negocio, para mamás del club pequeñín yo no puedo aplicar el mismo modelo para jubilados de protección, evidentemente son vidas muy distintas y hábitos muy diferentes. ¿Por qué mueren también? Porque se garantiza la arquitectura y la disponibilidad de las herramientas pero la información es verídica, nunca, nunca puede pasar de que llegue y consulte por acá, que consulte por acá un dato y que vaya y lo consulte por allí y haya otro. Muchas veces ni siquiera es un error, muchas veces es que vamos al caso de un promedio muy sencillo, allí consulta el promedio de toda la historia de la base de datos y aquí consulta el promedio del último año y medio y la gente se enloquece, eso no sirve para nada, eso da diferente, yo no confío en esa herramienta, no hay error, simplemente es que las personas que implementamos los proyectos de Big Data ni siquiera tenemos claras las definiciones de los cortes de los datos.